Los residentes de la calle Patria Mirabal en el Café de Herrera denunciaron ante las autoridades del país que han sido olvidados por los gobiernos que han pasado por la administración pública y exclaman que llevan más de 20 años solicitando el arreglo y la construcción de la pequeña calle en la que recientemente residen, llamada Patria Mirabal próximo a la mina y detrás del Country Club en Santo Domingo de Herrera. Vamos para 20 años, promesas y promesas para esta calle y en ningún momento ha venido el síndico a resolverlo. Ahora vamos a ver si Danilo Medina trata de resolverlo por esta calle porque nos está comiendo aquí los hoyos que ni a la noche ni de día podemos caminar de los hoyos, esperando el presidente Medina que venga a resolverlo porque ni los niños no podemos mandar a la escuela. Denunciaron que han hecho todo lo posible para que el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y Obras Públicas entre otras instituciones les ayuden con la calamidad en la que están viviendo en la actualidad. Dicen los quejosos que se están comiendo el lodo, el polvo, las aguas negras, la tierra sucia y la basura permanentemente y nadie viene en su ayuda. Dijeron enérgicamente que en las próximas elecciones no van a votar por ningún partido si no les resuelven ese problema, que ya están hartos de recibir a políticos y candidatos que vienen a buscar el voto y no les ayudan con la construcción de la calle que tanto necesitan. Demuestran una gran desesperación cuando tienen que caminar entre la podredumbre de las aguas negras, basura, hoyo, tierra, polvo y lodo, lo que es un pandemonio. Situación que trae enfermedades como el zika, el dengue, la lectoporosis, chikungunya, William Barré, entre otras enfermedades. Pasando la miliura, no podemos salir con zapatos por aquí, la calle llena de agua, lodo, hay que arreglarlo. Expresaron sentirse con derecho de transitar por una vía limpia en condiciones dignas de un ser humano, pero que no pierden las esperanzas de que el actual presidente de la República, Danilo Medina, y candidato presidencial al Partido de la Liberación Dominicana, haga algo por ellos antes de las elecciones del 15 de mayo de este año. Danilo como se religió, él de verdad pone, qué sé yo, parte para que se ve en el que la arregle, en el estado que está, qué sé yo, el café es un lugar que ya está desarrollándose, que de verdad de tanta falta de estar aquí. Yo de verdad que hago, pues, siempre, moviendo lucha, mira, mi carro es de Tachalotó ahí, en esa calle, con sando, eso era cada rato que yo tenía que estar ahí metiendo mano. Amenazaron también con lanzarse a las calles a protestar si las autoridades competentes no les resuelven esta situación lo más pronto posible antes de las elecciones. Dicen que llevan más de 20 años en espera de que algún gobierno de los que ya han pasado en ese lazo de tiempo cumpla con su deber de construirles esa estrecha y corta calle que tiene menos de medio kilómetro de largo. Esta calle tiene 20 años así, y los políticos diciendo que ellos se van a arreglar y siempre están con un divareo con uno. O que lo que ellos quieren, que uno use la fuerza bruta, arreglenos esto, porque nosotros queremos vivir como la gente también. Lo mismo, que nomás vienen por aquí cuando están en elecciones, pero nunca se digna a venir en otro tiempo, solo para buscar su voto, ahí ofrecen y nunca cumplen. Que no esperen que vamos a votar, que vengan y arreglen para entonces nosotros ir a las urnas. Desde la redacción para Samantha Radio TV, Alan Vargas.